muy buenas a todos amigos de youtube que tal como estáis soy caritros y estamos aquí otra vez en virtual droid vamos a ver que nos encontramos aquí nos encontramos por ahí hoy bueno si no esté suscrito suscribiros al canal que hubo muchos vídeos de virtual droid y muchos juegos de android así que no lo perdáis hola perla hola vamos que no hay nadie quiero decir no no hay nadie donde puede haber más gente no sé bueno vamos a la playa a ver si vemos más gente bueno en la playa yo te puedo ver hola 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 cómo estáis hola hola hayas juntas amiguitas el oda el oda el oda el oda es un niño rata jaja saludos me aplastó un auto el aplastó un auto y ahora soy de papel y has quedado planchado cuidado que tenemos un pedo ver no puede violar hola 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 qué tal bien y vos yo muy bien aquí jugando vete me voy es chico o chica que no me he enterado soy tío no me oyes la voz qué pasa o sea que tú la quieres como amiga o sea como una persona o novia como decirlo por ahí aquí o sea te gustan mujeres y los hombres también ya me lo tenía yo le gustan las mujeres y los hombres pero lo que pasa es que ella yo le atraigo pero le gusta a otro si no es lo que pasa en la vida ves a uno o a una y se te va con otro con otra a mí también me lo han hecho pero si tú eres un pájaro qué te van a hacer yo sé mucho de la vida y tú no yo soy un oso aunque tenga 14 años he vivido muchos y mucho rato mucho rato ahora vivió 14 años que de verdad tengo 14 años y nadie me cree tiene el poder de tener más en verdad pero bueno eso es lo que pasa en la vida hay mucha gente no pasa nada me da vergüenza porque si esto es anónimo a mí se hacen algo a los a los animales algo malo yo les defiendo eh son como mis hijos tú te vas yo también tú eres una paloma y un oso si descubrir con los animales vamos los dos yo amo a los animales a perros a gatos aquí nadie habla me voy pero espera espera ah hola pajarito no quería decir eso ya puedes ir a vale ok en buen día en buen día hola rubius mika me escuchas no es el rubius es mentira manda un saludo a youtube hola youtube bueno me ayudan a despedir el vídeo de youtube adiositos amigos de calitros y un saludo para todos venga pues nos vemos en el siguiente vídeo ¿cuál es tu canal? busca calitros igual que yo soy yo calitros sube sube subete bueno por aquí arriba nos despedimos nos hemos subido aquí somos una torre así conseguí yo esta skin acuérdate suscríbete dale a like y un poquito más nos vemos en el siguiente vídeo a ver que dicen hasta luego adiós 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 ¡Suscríbete al canal!